El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el lunes en la ONU que planifica una nueva cumbre con el líder norcoreano Kim Jong-un. Al margen de la inauguración de una reunión mundial sobre las drogas de la ONU, el presidente dijo a periodistas que el encuentro con Kim se realizará pronto, luego de que éste lo solicitara en una carta. Hace un año, en su debut ante la ONU, Trump lanzó la advertencia de que Corea del Norte sería totalmente destruido si Estados Unidos o sus aliados eran atacados, en medio de tensiones por los avances del programa nuclear norcoreano. Pero en esta ocasión, Trump destacó que hay un progreso tremendo en las relaciones con Kim Jong-un. Los dos líderes se reunieron el 12 de junio pasado en Singapur, durante una cumbre histórica que marcó el primer encuentro entre un líder norcoreano y un presidente de Estados Unidos en funciones, con miras a lograr la desnuclearización de la península coreana.